¿Qué argumenta? ¿Por qué no se hace el cabido? Mira, aquí el argumento es que está enfermo Alberto Salgado Pérez, que después de la reunión el secretario general Masari se enfermó, pero tenemos a la síndico que en orden jerárquico y jurídico puede preceder la asamblea. Y a nosotros, Masari, a mí vía WhatsApp, me hace ese comunicado, y a las regidoras nos dicen que es el mismo medio que les informa que no se va a celebrar la reunión. Repito, este no es un medio oficial, este es un medio informal, y dice mucho de la falta de respeto y falta de interés que tienen por resolver el problema que aqueja a todo el comercio establecido. ¿Qué sigue después de eso? Estamos levantando una minuta donde, por supuesto, nos manifestamos en contra de todas estas acciones, y sobre todo vamos a hacer una manifestación de todos aquellos regidores frívolos, que solamente vienen a Cabildo a cobrar su cheque, porque tampoco vimos ninguna posición. Se ponen a hablar, por ejemplo, de solicitar al Cabildo que vayan a la feria de Iguala, porque tienen una invitación, y el señor que lo dice, ni siquiera respeta a sus representados, o sea, estamos hablando de la problemática, y el señor quiere irse igual a echarse unos pichones con el machis y unos tragos, por favor, que resuelvan.